Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, que fíjense ustedes que cualquier problema que hay en alguna área que se habla de corrupción, automáticamente lo ligan con la empresa Camien, pero en ese sentido nosotros ya sabemos cómo viene el tema, sabemos que a veces son chicanas políticas, pero gracias a Dios nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando bien, estamos cumpliendo con todo lo que tiene que ver el funcionamiento de la empresa, en lo que tiene que ver la parte administrativa, con lo que tiene que ver el funcionamiento de la mina y de todos los proyectos que estamos trabajando, así que les reitero, nosotros estamos tranquilos en cuanto a lo que estamos haciendo. También se ha solicitado un proyecto para conformar la bicameral justamente para controlar lo que es Camien. Sí, nosotros lo dijimos en un principio también, nosotros estamos de acuerdo, nosotros lo hemos recibido muy bien, bien visto por nosotros la bicameral, creo que es necesario que esté la bicameral porque a nosotros también nos ayuda y de una vez por todas nosotros creemos conveniente para que la población de Catamarca se quede tranquila acerca del funcionamiento de la empresa y la verdad que siempre lo dije en un principio, estaba dentro de la ley de creación de Camien, la creación de la bicameral y bienvenido sea, nosotros estamos esperando y estamos a disposición en el momento que empiece a funcionar la bicameral, de brindarle toda la información que haga falta, sobre todo para que la comunidad de Catamarca sepa qué es lo que hace Camien, cómo está trabajando Camien y qué tipo de empresa es Camien. Se viene el cierre de minas, bueno, en relación a esto, cómo está trabajando particularmente con la lumbrera. No, nosotros el cierre de minas no lo estamos viendo, eso es un tema que lo tiene que ver la Secretaría de Minería que no entra en el tema nuestro. Con respecto a un andamino a polémica que se dio sobre la contratación de la publicidad para el viaje a la Feria de Canadá, ¿esto se aclaró? ¿Ya se presentaron la documentación? Sí, nosotros lo explicamos en su momento, explicamos en el momento de qué se había tratado el contrato, cuánto era el monto del contrato, qué es lo que se había pagado, se explicó también, se requirió la información, hemos mandado el contrato para que vean, para que lo analicen y para que vean si realmente hay algo raro como ellos dicen, pero también cumplimos con eso, no tenemos ningún problema. Con respecto a los dos emprendimientos que anunció la gobernadora el primero de mayo, ¿cuál es el avance que tienen? Se presentó lo que es el tema de cerro atajo, se presentó el informe de impacto ambiental para avanzar con las etapas de... Están esperando la aprobación para comenzar con las etapas de perforación y es un proceso que va avanzando, se terminó la primera etapa que son los análisis preliminares que se hacen en todo proyecto minero y a medida que se van aprobando los informes, la secretaria de minería, la empresa va avanzando con los procesos de exploración. ¿Y con respecto a Filo de la Vicuña? Con respecto a Filo de la Vicuña también estamos avanzando, estamos armando todos los pliegos para llamar a la licitación, ese es un proyecto que va a ser muy interesante, sobre todo por lo que va a significar para el departamento Tino Gasta, pero bueno, todo hay que ir respetando los tiempos, los mecanismos y vamos despacio, pero vamos cumplimentando todo. ¿Cuál es la situación actual de la empresa económicamente? La situación de la empresa está bien en este momento, hemos pasado ya la turbulencia como le ha pasado a todas las empresas, que en su momento con los cambios que se han producido a nivel nacional, lo que tiene que ver con la economía, con el valor del dólar, a nosotros sí nos costó un poco ubicarnos en el mercado internacional, sobre todo porque nosotros dependemos mucho desde el mercado internacional, que es donde va casi el 90% de la producción nuestra, el mercado internacional también se está acomodando un poco, eso nos complicó en cuanto a la ubicación de la producción, pero gracias a Dios el mercado se está acomodando y eso nos permite a nosotros llevar mejor la empresa. Habló de la ubicación internacional y la camión estuvo presente en la feria, en la expo minera allí en Canadá y hubo algunos cuestionamientos por parte de algunos legisladores, respecto de contrataciones que hizo la empresa para poder promocionarse allí. Bueno, así como decía anteriormente, siempre el camión está en el ojo de la tormenta por cualquier cosa que haga, pero nosotros estamos tranquilos, los resultados de nuestra participación en la feria más grande de minería que se hizo en Toronto, va a empezar a dar los frutos, nosotros seguramente lo vamos a ir dando a conocer, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados y sabemos que para que lleguen las inversiones también tiene que salir como cualquier otra empresa, tiene que salir a buscar los mercados, tiene que salir a golpear las puertas, bueno, nosotros ya sabemos cómo se maneja este tema, sobre todo el ambiente minero. El ambiente minero cuando uno sale a buscar los inversores hasta que se concreta un proyecto, lleva tiempo, es muy costoso, hay mucho por ver, pero la gente lo tiene que entender, creo que la comunidad sabe los tiempos que llevan a poner en marcha un proyecto minero, así que por lo menos estamos tranquilos también en la parte de eso. ¡Gracias!